Mire, hablando de temas electorales, a pesar de los chillidos de Lili Telles, Olga Sánchez Cordero fue elegida como presidenta de la mesa directiva del Senado con 79 votos a favor, una abstención, y 17 en contra, 17 solamente del PANE. ¿Por qué se lo comento? Porque la oposición estuvo dividida en esta respuesta a la determinación de la presidenta de la mesa directiva. Yo cuestionaba mucho el caso, lo cuestionaba por el personaje, decía, híjole, Olga Sánchez Cordero, que para muchos luchadores por los derechos civiles, por los derechos humanos, resultó un verdadero fiasco en la Secretaría de Gobernación, no porque hubieran situaciones, vamos, determinadas por la Secretaría de Gobernación, como ocurrieran en sexenios anteriores, sino por la falta de resultados, por eso fue un fiasco, un verdadero fiasco. Y en muchas cosas, la cuestión de Olga Sánchez Cordero, desde la semana pasada nos llamaba mucho la atención a Vicente y a este su servidor, que llegara al Senado y que la recibieran con bombo y platillo, que Ricardo Monreal casi casi le cantara a esta canción de Sonny Sher, la de I Got You Babe, y que ella le respondiera acá, y que yo dije, bueno, eso ahora, en un momento, se van a estar cantando canciones de Pimpinela. Y nos parecía verdaderamente ridículo, bueno, a mí, que llegara al Senado y de inmediato todas las aspirantes a la mesa directiva se hicieran para atrás. Dijan, ¿no? Adelante, doctora Olga Sánchez Cordero. Eso está, pero pésimo. Olga Sánchez Cordero, en mi opinión, ha sido, pues, uno de esos personajes del gobierno, de la Cuarta Transformación, que no tienen mucho que ver con la Cuarta Transformación, si me lo preguntan a mí, pero lo digo con mucho respeto, honestamente. Y, y de pronto, tuvimos a una senadora, la más traidora, tal vez, de ese cuerpo legislativo, a Lili Tellez, haciendo una serie de comentarios, algunos hasta misóginos, ¿no? Misóginos, precisamente, en contra de Olga Sánchez Cordero. Y una fuerte oposición. Entonces, yo decía, bueno, pues, a pesar de estos chillidos de Lili Tellez, al fin y al cabo termina Olga Sánchez Cordero, y los panistas hacen el papelón, porque esto, simple y sencillamente, exhibe el nivel de odio, esa es la palabra, de, pues, de aversión que tienen en contra de López Obrador, de animadversión, disculpe usted, de animadversión que tienen en contra de López Obrador, así de sencillo, ¿no? O sea, porque Olga Sánchez Cordero se entiende con ellos. Olga Sánchez Cordero es muy parecida a ellos. Se entienden perfectamente. Hablan el mismo idioma. Pero, pero, pues, son, son, odian tanto a López Obrador que cualquier cosa que tenga que ver con él lo van a rechazar. O sea, hacen el papelón, porque mismos priistas, perredistas, emesistas, votaron por Olga Sánchez Cordero para presidir la mesa directiva. O sea, les digo, al final queda en 79 votos a favor, una abstención y 17 en contra, ¿no? O sea, es, hay panistas que de hecho sí votaron a favor de Sánchez Cordero. Hacen el papelón como partido. Bueno, la doctora Sánchez Cordero pidió y ofreció, primero ofreció diálogo y apertura a la oposición, pidió dejar atrás las diferencias. Yo insisto con esto, creo que no hay muchas diferencias. O sea, fíjense, tenemos a Lili Tellez haciendo el ridículo como de costumbre, con este tipo de mensajes que exhiben su ignorancia constante, ¿no? La misma desde siempre de Lili Tellez. Tenemos las tonterías que salen ahí en el Senado, de estos personajes circenses, ¿no? Como Kenia López Rabadán y de Xochitl Galvez. Pero en la realidad, sí, yo quiero ponerlas así sobre la mesa. Esto es fundamental. Mientras Sánchez Cordero ofrece diálogo y apertura a la oposición y pide dejar atrás las diferencias. En mi opinión, no hay muchas diferencias en su forma de actuar, de pensar, de concebir la vida. Esa es la realidad. Olga Sánchez Cordero, pues también ha sido siempre de las esferas del poder, ¿qué podemos decir? O sea, esa sí es la realidad. No nos hagamos güeyes. Así de sencillo. Pero bueno, mientras en el Senado, y le pido a don David.